Si me dices adiós, piénsalo bien, conoces la salida y si no hay nada que decir Que vaya bien, amor, y que no quede huella de esta relación No me digas que sufrí, que lástima, no quiero tu compasión Si ya está decidido, que sea tu amor, si me dices adiós Si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós, espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, piénsalo bien, conoces la salida y si no hay nada que decir Que te va bien, amor, y que no quede huella de esta relación No me digas que sufrí, que lástima, no quiero tu compasión Si ya está decidido, que sea tu amor, si me dices adiós, si me dices adiós, si tú me dices adiós Espero que te vaya bien y ojalá que mañana no regreses pidiendo perdón Si me dices adiós, si tú me dices adiós